Seguimos aquí en Atolinga y el día de hoy llegamos aquí con la familia Valdés que está de ese lado, denle vuelta a su pantalla para que la puedan ver y estamos en proceso de cocinar un pipián desde lo más tradicional aquí con la familia Valdés y ahorita nuestra llegada nos recibieron con todos estos ingredientes que wow de verdad este tipo de cosas definitivamente no lo vamos a poder encontrar en la ciudad, una receta de la familia Valdés que son los chiles güeros, chiles güeros en vinagre, llevan orégano, cebolla, ajo y bueno la receta de la familia y esto ellos me dicen que lo acostumbran a comérseles una mordidita de chile güero con un pedacito de queso y elote ¿verdad? y un taquito de frijoles también me habían comentado y bueno vean nada más todos los ingredientes que ahorita tenemos y de este lado tenemos hasta el metate, el metate es el que a mí me da un poquito de miedo porque no sé qué tan buena soy para el metate, pero de este lado ya vamos a comenzar a hacer el pipián, estamos comenzando a freír este las pepitas fíjense bien, pues estamos a la mitad, sí, sí podría decir que ya es la mitad del proceso del pipián, del otro lado vean ahora sí la magia del metate, están moliendo lo que es la semilla de, iba a decir semilla de girasol pero no es semilla de girasol, de calabaza, la semilla de calabaza con el chile que ahorita estuvimos friendo y además también el maíz que también pusimos a dorar, ese ya es sin aceite y todo eso lo está moliendo del otro lado con el metate, vean nada más la habilidad que tiene para molerlo. De este lado también tenemos el molino que es un poquito más fácil, ahí también se puede moler el maíz, más fácil relativamente porque también tiene su mañita pero wow, vean nada más como lo hace. Imagínense, esto que estamos preparando es aproximadamente para 15 a 20 personas, pero el pipián se utiliza en realidad para las festividades como bodas, los 15 años, bautizos, todo eso, entonces imagínense hacer este trabajo para no solamente 20 personas sino para todos los invitados, imagínense el trabajo que tienen que hacer, el brazo y la espalda como deben de terminar super cansados, porque también acá en el molino el brazo también termina super cansado, o sea realmente es un trabajo que no cualquiera. La grasa también es de las semillitas, o las semillitas, ya le estamos poniendo la carne al mole porque ya está, ya si gustan de venir a comerse un platito de pipián, con todo gusto los invitamos. Voy a grabar ahora si lo más importante, ahora si viene lo más importante, vean nada más como ya está hirviendo el pipián, ya soltó la grasita, ya está en su punto y ahora si vamos a probar a ver qué tal si ya está, o sea, bueno ya no sé si se tiene que salar o algo, todavía se le puede agregar, no, ya. Está bueno, qué cosa tan deliciosa, de verdad, muy rico eh. Muy, muy rico. Entonces espero que lo disfruten y lo vamos a disfrutar todos ahorita. ¿Por qué lo van a venir? ¿Un palito? Sí, más de ellos que me amante. ¿Cómo lo hace? ¡Ay Dios santo! O sea también sería para castigar. ¡Héctor Manuel! Ahora sí ya hemos terminado de preparar el pipián, chequen nada más este manjar. Estamos haciendo nuestros taquitos de pipián, pero también son los nopalitos, las tortillas hechas a mano, a mano, riquísimas y una deliciosa agua de limón con chía. Vamos a empezar a degustar, ya lo probamos porque teníamos que probar a ver qué tal estaba de sazón, pero en taquito a ver. No, de verdad esto es una verdadera delicia, delicia, en serio. Les decía que yo sentía que mi mamá me hacía el típico pipián de cajita, que ya viene y yo sentía que eso era pipián. ¿Cuál era pipián? No se parece ni tantito a lo que yo había comido como pipián conocido, como pipián. Delicioso, delicioso. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Bienvenidas siempre. Muchas gracias. Un placer. Es un placer y es una fiesta para nosotros. Gracias. 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 Gracias.